Música Rodrigo, bueno, ya de vuelta, contanos cómo fue la experiencia en México. Sí, así es, Cari. Bueno, me está estallando el corazón de alegría, como dije también a tus colegas, un poco también con la cabeza bastante abierta en lo que fue el viaje, uno lo van invitando como músico, como artista, y le da una vuelta más a eso en la ejecución del instrumento, con el acordeón, para contarles que, bueno, lo que era el tema de los festivales, fuimos a través de SIOF, SIOF es del Consejo Internacional de Organización de Festivales Folclóricos, y me invitan a participar desde una delegación argentina que es el Instituto IDAE, el Instituto de Danzas y Artes Escénicos, que se nuclea en las parejas, en las rosas y también está en Rosario. Bueno, me convocan a participar, como también he contado, un poco también sabiendo que si contaba con las posibilidades también y de tomar esa responsabilidad de ir en representación de una institución, en representación de lo que es la cultura argentina también, a nivel musical, artístico, y bueno, fueron seis meses de práctica, de ensayos, de estudiar las partituras que me habían dado, un poco dándole esa vuelta también. Uno toma dimensión de lo que son estos festivales, no fuimos a uno, fuimos a varios, y bueno, también toma dimensión de lo que es el tema de la cultura allá en México, donde te encontrás con que el mexicano en sí es una persona muy amable, te brinda una hospitalidad, está siempre en contacto y preguntándote también no solamente cómo te sentís, sino cómo está el país, le encanta la música argentina, le encantan los bailes argentinos, nosotros acá también haciendo un poco de un análisis, decimos que bueno, Argentina tiene un choque de razas, en donde vinieron muchos inmigrantes, el instrumento mío viene gracias a lo que es el inmigrante, que es un instrumento italiano, le coorden a piano, y claro, si te acercan y te preguntan cómo suena, y qué tocas con eso, y me imagino que tocan tango, porque nosotros argentinos tocan tango, después se dan cuenta de que solamente Argentina no es tango, sino que el proyecto que se ha llevado estaba dividido por regiones, sino que contaba desde Buenos Aires, bueno, lo que es el tango, después del litoral, el chamamé, las chamarritas, hemos llevado también zambas, chacareras, el carnaval jujeño, el carnaval de La Rioja, eso también sorprendía porque la gente que no tiene esa posibilidad de viajar, la gente de México veía, veía, y bueno, le pudimos acercar, es también el sentido de lo que es este consejo internacional, que se le acerque lo que es la cultura nacional, en este caso Argentina, para otros países. Uno cuando viaja genera bastante abertura también a nivel en lo que es el intelecto, en lo que es también las relaciones humanas, eso que yo tanto pregono, te encontrás con gente de todos los países, 36 delegaciones, en donde si te cruzas en el hotel, si te cruzas en el festival o te cruzas en la calle, siempre está la charla, uno también es así, uno quiere conocer también los instrumentos musicales de los otros países, la cultura en su totalidad y también te genera también una enseñanza como persona, te relacionas con todos, de todos los colores como decíamos, y siempre está preguntando a nivel político a ver cómo funciona el país, porque queremos conocer, Argentina, si bien estando en México, piensan Argentina queda lejísima para nosotros, no sabemos si vamos a ir, pero bueno, ustedes nos trajeron y nos hicieron sentir que estábamos en Argentina. Agradecer a todos mis compañeros, también como siempre digo, a Francisco Luz y Panchi con el dúo de los gangaritos, también al ensamble Enzo Bachino, a mis compañeros, que uno también estudia, practica el instrumento y está en la cercanía con el lenguaje de la música y se pone en práctica y bueno, gracias a toda esa conglomeración de cosas, me han hecho viajar a mí también y bueno, estoy agradecido por eso también, y a mi familia y amigos que me bancan siempre en todas estas locuras.